Hoy vamos a ver unos ejercicios de fuerza que nos pueden ayudar a conseguir un roncavo. Mi nombre es Nicolás Ríos, junto con Cris de Martínez somos los encargados de la preparación de los peleadores. Hoy vamos a ver unos ejercicios de fuerza que nos pueden ayudar a conseguir un roncavo. Conviendo con la vida un ejercicio de fuerza, aplicando la mayor velocidad posible, coordinando la rotación de tu vellillo, rodilla, cadera y tronco. Listo, miramos que al final estabilizo y estoy con un control. Estamos viendo un ejercicio de fuerza de empuje, vemos que empieza desde la extensión de tobillo, rodilla, cadera y por último de abrazo, que no es demasiado útil para el deporte que practicamos. Tenemos una patina de guillotina por parte del piedra. ¡Eso es el momento! ¡Eso es el roncavo! Bueno, en este ejercicio estamos simulando un gesto técnico que le da un golpe recto en el museo. Y lo mismo, estamos aplicando fuerza en la mayor velocidad posible. Más rotación de cara hacia allá. ¡Eso! Más rápido. ¡Eso! ¡Oh, una hermosa, larga mano, y luego un buen follow-up en el piso. ¡Gran a pound! Pero para mí, posiblemente tomé un poco de agua de Brandao. Y para las personas que quizás no cuentan con un espacio como el nuestro, pues también existen ejercicios que me van a hacer más fuerte, más rápido, y puedo trabajar con mi propia carga, como este, que estamos viendo. Van a ayudar para golpeo o para empujes que propiamente se ven en un combate. En este último ejercicio, vemos la aplicación de fuerza en el menor tiempo posible del tren inferior. Eso también nos va a ayudar en un posible en un caos, como vimos con nuestro compañero Francisco. ¡Gracias! ¡Gracias!